¿Qué te dije por eso? Lo típico, lo típico Para llegar a ver Qué onda, qué nos dan, a ver si nos dan alguna otra cajita O algo, no sé, no sé Espero que cuando estén viendo este video Todos estén bien, anden a toda madre Se diviertan Y vayan y chequen el último video que subí Señores, ahí este Oh, es el Discusión en refugio A ver qué pedo, a ver si no Yo no quiero granada de humo Localizadora tampoco Oh, nada más hay dos, ok Una localizadora Y este, estamos calando el nuevo Este de ejecución, a ver qué pedo A ver si podemos subir de nivel, en vivo y en directo Si no, no hay pedo, no hay pedo O sea, no, no, eso es lo de menos Muerto es subito No me das que ya va a acabar esto, va en 3-0 Supertonada de multijugador Estará disponible después de esta partida Yo lo quiero ahorita, que lo miren mis amigos Puta madre A la madre, puro perro del otro equipo Vamos a ver qué tal señores A ver qué tal nos va A ver, ya saben Uy, yo me voy por aquí A ver, voy a ver un puñeto A ver Neta ¿Cuándo? A la ver No te pases de riata, cabrón No mames Bueno, ya que estamos aquí Por eso odio ejecución No mames No que me tenían que ejecutar No de explotar a la verga Pero ni pedo Ni pedo Ejecútame, culera Chingada madre Bueno, aquí estamos Estamos viendo al... Bueno, hablando Hablando de todos Aquí andamos con el Chaos Hueva Con el Tabox Con el R-R-S-L-R Camaradas que estaba yo Jugando con los 10 de la mañana Dije, ok, voy a grabar Vamos a ver qué tal Miren, miren Lancer Eres un noob Lancer Y lo toman Pues puñetas Vamos a ver aquí otro No, no quiero ver Cámara de batalla Tampoco quiero ver Miren el Tabox Cachazos Cachazos Órale, una A su puta madre Tremendas patadas Le dieron dos patadones A la chinga A su madre, güey Vamos equipo, no queden mal Yo por lo menos... Puta madre, espérate wey Ahorita voy Puta madre, ¿ahora qué hago aquí? ¿Póndeme voy? A ver, vamos a seguir al phantom este Voy a lanzar una localizadora ¡Enemigo localizador! ¡El huevo me dio un punto! Ah, sí, muy chingón, putito ¡Enemigo localizado! No me quedan municiones ¡Ah! ¡Pedó! ¡Pedó! ¡Mala chica tu puta madre wey! ¡Yeah! ¡Nos llevamos la última muerte! ¡Yeah! No fue ejecución, pero fue muerte, putito ¡Huevo! ¡Llevamos 200 puntas! ¡Chinga madre! Yo quiero ejecutar a uno Para que salga en el video ¡Ándenle! ¡No sean malitos! ¡Enemigo localizado! ¡Ole pinches puto! ¡No! ¡Buena, buena equipo! ¡Buena! ¡No tienes que usar más! ¡Enemigo localizado! ¡A huevo! ¡Me lo voy a ejecutar! ¡Ve! ¡Toma! 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 ¡Órale chica tu puta madre wey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te robaste mi torta de jamón! ¡Toma! 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 ¡Puto! ¡Toma! 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 ¡Chica tu madre! ¡Ya me van a matar! ¡Ah! ¡Corre Tundun! ¡Corre por tu vida! ¡A ver! ¡Vamos a que le por detrás! ¡Está acá arriba! ¡Oh! ¡Ya lo mataron! ¡Yeah! ¡Ejecutamos a uno! ¡Era lo principal! ¡Sí! ¡Dios mío! Señores también vamos a subir otro video implorando ¡Ah! ¡No implorando! ¡No! ¡No se creen! Vamos a hacer este otro video señores Hablando sobre ¿Qué onda con lo del Green Reaper? A ver si Si contrario mucho con su ayuda Para Me estoy informando Bien, 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 bien ¿Qué pedo? ¿Cómo se va a hacer? Nada Se va a necesitar su ayuda por ¡Órale! ¡Cachazo! ¡Cachazo! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Bate! ¿Qué pedo? ¿Se la robó ese güey? ¡Oh no! No, no, no era de él creo ¡No! ¡No era ni de él! ¡Qué pedo! ¡Puto rata! Ahí viene, ahí viene ¡A la verga! ¿Le volaron la cabeza? ¿Neta? El alcatraz quiere jugar ¡Pérate, negro! ¡Aaah! ¡Enemigo localizado! ¡Auxilio! ¡Virga! Lo mataron ¿Dónde está el otro güey? Que no se mueve ¡Puta madre! Típico que al tuntún No le dejan nada ¡Coño! ¡Chinga! Esos de que sean tan chingones No sean culeros Perdón por esa jalada de ¡Ja, ja, ja! Ya me estaban estorbando ¡Marchando una localizadora! ¡Oh, que está madre! ¡Nomás! ¿Qué pedo fue tu puta madre? ¡Está una localizadora! ¡Enemigo localizado! ¡Ay, ¿dónde salió el excavador? ¡Y tú, pa' qué puta tengo a esas madres de... ¡Ah, chingas a tu madre! ¡Es un robo! ¡Nomás me enseñan enfrente y atrás! ¡Pendejo! ¡Ándale! ¡Mételo en la rieta! A ti ya tenemos que jugar ¡Vamos a ver a otro! ¡A ver! ¡Nomás quedan dos ¡Pedas madres! ¡La madre! ¡Ay, perdóname! ¡Tipo! ¡Tras! ¡Cachazos! ¡Hijos de su pinche madre! ¡A la verga! ¡Le están dando campan al momento que le están pegando! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, hombre! ¡Se les quita lo puto! ¡Yo quería salir con mi escopetita bien chingón, pero andan cachando y acá hay putos Ok, es lo que quieren ahorita vamos ¿Y quién se fue? ¡Oh, se fue el de los... ¡Ya acabó! ¡Bueno, señorita! ¡Esta fue una prepartida! Llegaron al nivel 40 Así que ese camarada Mindodon se despide ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! No podemos llegar al nivel 50 Pero esta es la pre... para llegar al nivel 50 Así que el camarada Mindodon ¡Ediós! ¡Gracias por todo! ¡No buen comentario! ¡Pero aquí debe estar el momento, mamodón! ¿Ok?